¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos con esto, tu curso de guitarra desde cero. Antes de comenzar, te quiero pedir que por favor me sigas en mis redes sociales, dejes tu manita arriba, te suscribas para que no te pierdas ningún tip ni ninguna otra cosa importante que puedas estar publicando en las redes. Activa la campanita, deja tu like, comenta cómo vas con tu curso y seguimos. Ahora vamos a aprender un ritmo en corcheas, es decir, que por cada clic del metrónomo vamos a tocar dos notas, pero con la guitarra lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer golpe va a ir hacia abajo con el dedo pulgar, ¿sale? Y el segundo rasgueo o golpe va a ir hacia arriba. Ahora yo, porque aquí es donde muchos guitarristas empiezan a hacer las cosas diferentes y no significa que esté bien o que esté mal, porque cada quien va agarrando su estilo, ¿sale? Yo este tipo de rasgueo lo hago con el dedo índice, el que te voy a enseñar, pero muchas personas a veces lo hacen con toda la mano o a veces lo hacen con el canto de los dedos, de la mano derecha, ¿sale? Entonces, de aquí va a depender de cómo te sientas más cómodo. Al principio va a ser obviamente incómodo porque no cuentas con la dureza en la piel suficiente y podría quemarte un poquito, pero poco a poco, mientras vas agarrando callo, igual que con la mano izquierda, se te va a hacer más cómodo. Y bien, ¿qué va a ser este rasgueo? Vamos a dar un golpe fuerte hacia abajo, vamos a hacer nuestro círculo de Do mayor. Bueno, vamos con el de Sol mayor. En este caso tenemos Sol mayor, Mi menor, La menor, Re 7 y volvemos a Sol. ¿Vale? Ahora, la idea es que demos el primer golpe fuerte hacia abajo y el segundo golpe lo vamos a dar hacia arriba. Repito, yo lo hago con el dedo índice. Pero vamos a darlo hacia arriba y no tenemos que volver a tocar todas las cuerdas. Si no, con que toques de la primera, no sé, a la cuarta, está excelente. ¿Sí? Ahora, no es un cálculo exacto de que, ay, si no le di a la cuarta o me pasé a la quinta o solo llegué hasta la tercera. Esto es indiferente, ¿sale? De hecho, pues, si tú revisaras o escucharas o vieras de cerca cómo tocan muchos guitarristas los rasgueos, casi, casi los rasgueos no suelen ser iguales. Hay algunas discrepancias en fuerzas y demás. ¿Y esto por qué sucede? Porque no es algo que estemos midiendo como hay. A fuerza tienen que sonar las tres. A veces sí lo hacemos muy seguido, sí hacemos sonar las cuerdas exactas muy seguido, pero ya es por la práctica. Sin embargo, por ejemplo, checa esto. Voy a tocar en una dos cuerdas y en otra cuatro. ¿Vale? Entonces, si yo lo hago seguidamente, seguramente ni te vas a dar cuenta de si alguna vez toco tres o alguna vez cuatro o alguna vez cinco. ¿Ves? Entonces, es importante que primero sí te empieces a acostumbrar. El rasgueo de arriba, como no es fuerte, solo nos va a permitir tocar las primeras cuerdas. ¿Sale? Para darle énfasis, repito, al rasgueo hacia abajo. Y ahora sí. Por cada clic vamos a tocar dos notas. Pulgar hacia abajo e índice hacia arriba, perdón. Pulgar hacia abajo e índice hacia arriba. Vamos a practicarlo. Sí, metrónomo. Tan, 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 tan. ¿Vale? Sol mayor. Mi menor. La menor. Re 7. Vamos a poner nuestro metrónomo. ¿Ok? El metrónomo está a 70 bpm, velocidad propuesta. Sin embargo, tú puedes utilizar la velocidad que gustes. En este caso vamos a tocar por cada clic. Dos, dos, porque estamos haciendo corcheas. Y bien, vamos a tocar cuatro veces, cuatro clics, cuatro bits cada acorde. Comenzamos, chicos. Dos, tres, cuatro. Comenzamos, chicos. Excelente chicos Entonces como puedes ver es un rasgueo muy bonito ¿Se puede hacer más rápido? Sí Y claro que suena diferente Por ejemplo Y también si lo hacemos más lento va a tener un sentido diferente Excelente chicos Y hasta aquí este rasgueo con corcheas Nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo Recuerda que todos somos chidos Y deja tu like Vamos